Entonces todos listos para que sigan la fiesta aquí en el Club Peñarol, aquí están mis amigos y en el salón, todos los amigos de los Cuñados Muy bien, muy buenas noches mis amigos y comenzamos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y el Sabujay Muy bien, muy buenas noches A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Muy bien, muy buenas tardes Gente de Rosario, comenzamos ¡Fuerta! Un segundo, la guitarra puede ser ¡Eso! ¡Fuerta! 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 ¡Sí, chau! ¡Oh, qué baila! ¡Aila, baila, baila! ¡Aila, baila! ¡Aila, baila! ¡Suela, suela, 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 suela! ¡Aila, baila, 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 baila! ¡Aila, baila, baila! ¡Aila, baila, baila! ¡Dónde estamos, shaquinhos! ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Vate, va, va! ¡Vale, baila! ¡Fuera, baila! ¡Fuerza! ¡Y con esta bolsa de armadero! ¡Usted dice! ¡Aquí a los princesas presentes, compañeros! ¡Cantamos, cantamos, 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 cantamos! ¡Usted dice! ¡Aquí a los princesas presentes, compañeros! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Y con esta bolsa de armadero! ¡Fuerza! ¡Aquí a los princesas presentes, compañeros! ¡Fuerza! ¡Viva! ¡Alecígame los amigos, los amigos lo escuchamos! ¡Por favor! ¡Esto dice, dice, dice! ¡Aprenderá el reino! ¡Junta y taco! 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 ¡Taco! 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 ¡Zuela! 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 ¡Chula y suena! ¡Chula y suena! ¡Chula y suena! ¡Chula y suena! ¡Pepa! ¡Ay, de la brocha! ¡Eso! ¡Arriba, Rosalbaños! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡En otra vuelta! ¡Paco, paco, 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 paco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papa! ¡Ahora que más gole a mi brocalito con cariño! ¡Eso! ¡Papa! ¡Y de ese! ¡A toda la flor, la flor, la flor, la flor, la flor! ¡Comenzamos a cantar con amor! ¡Chula y suena! ¡Cantar con amor! Si no te vienes, que matamos tu ilusión Y te lo arrojé con mis mises, con amor y con un pisote Te lo arrojé con mi amor Y te lo diré a mis espacios, que ya te voy a lograr Te lo arrojé, a ti por mi corazón Si no te lo arrojé con las razones, igual que te ilusión Es lo que te lo arrojé, a ser tu vida de adiós No solo sea tu mensaje, soy mi palco de corazón Con ese frío recuadre, a ser tu vida de amor Te lo arrojé con cariño No solo sea tu vida de adiós No solo sea tu vida No solo sea tu vida de adiós ¡No se riva de adiós! Ni no se riva de adiós ¡V accordance el rey con mis mis你們 y les den pés Ni no se riva de adiós Tu es el trío de adiós ¡Aquí va a ser el segundo juego! ¡Muy bien! ¡Alucinado, alucinado, espectacular! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Ah, decadros! ¡Las одной, la segunda, presente! ¡Vamos! 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 Me asombran tan durmiendo separado y esta noche te ganeo en la vida y te pido por favor no aprovecharse pues me cumple preparando por la vida me poní y me perfume por todas partes que congamos y le pido por el alma se fieto y me canto de los que pasaron los años ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!